De estrella a estrella, restaurantes exclusivos de los famosos para disfrutar en San Valentín. San Valentín ha llegado, y con él la preocupación por escoger un lugar exquisito para celebrar este día. Que no te pase, aquí te dejamos una selección de lugares alrededor del mundo para que celebres como se debe este día. Bad Bunny, restaurante Gecko. Gecko es un restaurante japonés de lujo, propiedad del cantante puertorriqueño Bad Bunny y del empresario David Grudman. El cual se encuentra ubicado en el barrio de Brickell, en Miami, Florida. Si lo que buscas es una fusión de cocina japonesa y estadounidense para este San Valentín, esta opción es la tuya. El menú incluye platos clásicos de sushi y sashimi, así como carnes a la parrilla y platos de marisco. Gecko ha sido un éxito desde su apertura en 2022. El restaurante ha sido erojeado por su comida, su ambiente y su servicio. Celebridades de la talla de Messi, David Beckham, Maluma, J Balvin, entre otros lo han visitado. Selena Gomez, Serendipity 3. Si ya decidiste en dónde vas a tomar tu plato fuerte, ahora hay que elegir lo mejor, el postre. ¿Qué mejor opción que Serendipity 3 en Nueva York? El restaurante se ha ganado la reputación de ser uno de los mejores lugares para disfrutar de postres en Nueva York. Su plato más famoso es el Frozen Hot Chocolate, un chocolate caliente congelado cubierto con crema batida, trozos de chocolate y M&M's. El Frozen Hot Chocolate ha sido nombrado el mejor postre del mundo por la revista People. Pero esto no es todo, ya que Selena Gomez es una de sus socias desde 2020 y para celebrarlo, el restaurante creó un sabor especial inspirado en la actriz, llamado Cookies and Cream Remix. Leo Messi, Incha Meme. Si ambos son fieles seguidores de los campeones mundiales y de Leo Messi, Incha Meme es el lugar ideal para San Valentín. Este restaurante se encuentra en el Hotel Meme en Andorra, España, propiedad del astro del balón pie Lionel Messi y el reconocido chef español Nando Juani. El restaurante ofrece una variedad de platos mediterráneos clásicos, así como creaciones originales del chef Juani. El menú incluye platos como paella, fideuá, pescados y mariscos, carnes a la brasa y postres. Un imperdible de este lugar es sin duda el postre balón de oro hincha. Una pelota de chocolate cubierta con polvo dorado y con un relleno exquisito al paladar de quien lo prueba. ¿Te animas a probarlo? Nicky Jam, la industria bakery and coffee. Pero si estás buscando una opción más madrugadora, puedes optar por un brunch en la industria bakery and coffee del reggaetonero Nicky Jam, en donde encontrarás una amplia variedad de platos, desde deliciosos panqueques hasta sabrosos sándwiches y abundantes opciones de brunch. También hay una selección de dulces y postres latinoamericanos, como el flan y el dulce de leche. Esta exquisita opción se encuentra ubicada en Biscayne, Miami. Pero de acuerdo a declaraciones del mismo cantante, se espera que abran puertas en otros países como Colombia y Puerto Rico. Intérpretes del género urbano como los hermanos Turizo, Lunay y Yandel pueden dar fe de las delicias que se degustan en este lugar. ¿Qué te parece si la cena del próximo 14 de febrero es en casa mientras degustas una hamburguesa de un restaurante de Maluma? Si la respuesta es sí, entonces el restaurante digital Denbow es tu solución. Maluma dio a conocer su restaurante digital Denbow en 2022, el cual opera en Colombia, México, Perú y Brasil. Cuenta con opciones como hamburguesas, hot dogs o perros calientes, galletas y la bebida de tu elección. Esta es una buena opción si lo tuyo son planes más relajados. Nadal, Enrique Iglesias y Cristiano Ronaldo. Tatel. Hacer un viaje en el tiempo también es válido para celebrar el amor, además de disfrutar de toda una nueva experiencia gastronómica, claro. Entonces debes visitar Tatel en cualquiera de sus sedes, ubicadas en Madrid y Valencia en España, Beverly Hills en Estados Unidos, Riyadh en Arabia Saudita y Ciudad de México en México. Tatel es una cadena de restaurantes de alta cocina española, propiedad de los artistas y deportistas Nadal, Enrique Iglesias y Cristiano Ronaldo. Una exclusiva opción si deseas que esta cita sea inolvidable y lujosa. Carlos Vives Cumbia House. Llegamos a Colombia y la que podemos llamar la casa de la cumbia en Bogotá. El cantautor colombiano Carlos Vives captura la esencia colombiana para transmitirla en cada uno de los rincones de este lugar. Así puedes gozar de un 14 de febrero al son de la cumbia colombiana o un buen vallenato. E incluso si estás de suerte podrás escuchar al mismo Carlos Vives en vivo. En cuanto al menú, este incluye platos clásicos como bandeja paisa, ajiaco y sancocho, así como platos más innovadores. Una alternativa para gozar y disfrutar de la cultura colombiana. Julián Gil Isola Polanco. Quizás uno de ustedes es algo más romántico, un poco mediterráneo y con olor a napolitana. El restaurante ideal es Isola Polanco en Ciudad de México. Un lugar para escapar de la realidad y transportarse hasta esa romántica Italia, con cada bocado y cada detalle del lugar. El menú incluye platos como pasta, pizza, mariscos, carnes y postres. Sara Corrales Vivo Life Food. Si buscas una opción saludable y asequible en Medellín, Colombia, Vivo Life Food de Sara Corrales es el recomendado. Una opción ligera y agradable para tu cuerpo. Algo nuevo y sano para este San Valentín. Queremos saber en los comentarios si alguna de estas opciones será tu elegida para este día especial.